20.000 leguas de viaje submarino. Pero el héroe de esa historia y prefirió destruir su propia obra. Pero no todo se ha perdido y a su debido tiempo la fuerza misma del universo será puesta en las manos del hombre una vida mejor y más completa. Así finalizó 20.000 leguas de viaje submarino. Es curioso cómo la ficción se torna a veces en asombrosa realidad. Les presentamos en esa película El Nautilus, un extraño aparato submarino ha accionado por una fuerza misteriosa. Hoy ha sufrido una transformación. Este es el nuevo aparato el Nautilus de ahora solo que su fuerza ya fue descubierta. Es el primer submarino accionado por una fuerza atómica la fuerza que moverá nuestras futuras máquinas el átomo, nuestro amigo. Y como a un amigo debemos tratar de comprenderlo. Considerándolo como un tema de importancia le dedicamos el programa. Y es más, como es tan importante nos embarcamos en varios proyectos atómicos. Uno de ellos en Disneylandia en la Tierra del mañana donde se verá la energía atómica en acción. Para que todos puedan entender bien el asunto nos hemos servido de dos cosas. Se preparó el programa y un libro que nos permitirá contarles la historia en todos sus detalles. Programa y libro llevan el mismo título Nuestro Amigo el Átomo y gran número de ilustraciones aparecen en ambos. Sin darnos cuenta nos hemos vuelto verdaderos expertos en asuntos nucleares. Solo por mera visión, claro. Porque en realidad nosotros solo contamos la historia ayudados por expertos. Para asesorarnos en todo contamos con la valiosa ayuda de un gran hombre de ciencia que además de escribir el libro sobre el átomo cooperó en el desarrollo de este programa. Con ustedes para contarles la historia de nuestro amigo el átomo el doctor Heinz Haber. Planeamos que nuestra historia sobre el átomo fuera un relato científico. Pero encontramos que esta historia es en verdad como un muy interesante cuento de hadas. Por extraña coincidencia nuestro relato se parece mucho a una fábula de las mil y una noches El pescador y el genio. Es en realidad la historia del eterno deseo del hombre tener un poderoso genio bajo sus órdenes. Había una vez un pobre pescador. Un día después de haber echado sus redes inútilmente muchas veces sacó una vasija de cobre. La vasija estaba tapada herméticamente. Maravillado ante su extraño hallazgo exclamó Yo creo que si esta vasija está tan bien cerrada debe tener algo de mucho valor. ¿Por qué? ¿Por qué? Y al menos, desde que me encerraron en esta mísera vasija, hace miles de años, mi odio ha crecido y crecido, y juré a engarme, matando a mi libertador. Oh, destino cruel, qué mala pasada. ¿Mala pasada? Oiga, señor genio, puesto que voy a morir, ¿no quiere contestarme una última pregunta? Bien. ¿Cómo un ser tan inmenso y poderoso como usted, puede caber en una vasija tan pequeña? ¿Qué oigo? ¿Dudas de mí, miserable? Sí, señor, mientras no lo vea, no lo creeré. Pues entonces, mira. Eso es, ahora regresarás al mar. Por favor, por favor. Me arrepiento de lo que te dije. Si me dejas libre, te concederé tres deseos. La historia del átomo, realidad gracias a la ciencia. Al igual que nuestro pescador, por cientos de años hemos tirado nuestras redes para explorar el inmenso mar de lo desconocido. Finalmente, encontramos nuestra vasija. Y como en la fábula, contiene un genio. Un genio encerrado en los átomos de este metal, uranio. Ahora veremos. Este es un contador Geiger que nos indica que el genio está efectivamente encerrado aquí en estos átomos. Como la vasija fue descubierta, como el genio fue liberado, y como después de amenazarnos, la historia empieza en Grecia, 400 años antes de la era cristiana. En un tiempo se creyó que todo lo que existía se componía de cuatro elementos básicos. Tierra, aire, agua y fuego. Pero Demócrito, un filósofo de esa era, pensó que estos elementos se podrían dividir en partículas más pequeñas, a las que dio el nombre de átomo, que quiere decir indivisible. Si desmenuzo este pedazo de tierra, y a su vez la tierra la convierto en polvo. Y si pudiera desmenuzar este polvo aún más, llegaríamos a lo que yo llamo átomos. En la distancia esta playa parece sólida, pero si la vemos de cerca nos damos cuenta de que está hecha de millones de granos de arena. Si consideramos los granos de arena como átomos y los juntamos, podemos hacer que adopten cualquier forma. Es así como la naturaleza usa sus partículas, los átomos, para formar todas las cosas. La tierra, el agua, el aire y el fuego. Si el aire y el fuego estuvieran hechos de pequeñas partículas, no podrían elevarse. Caerían a tierra como una lluvia de guijarros. Y así Aristóteles, famoso filósofo griego que marcó la ruta del pensamiento humano en los siguientes dos mil años, echó abajo la teoría del átomo. En el siglo XVII, el hombre, además de pensar, empezó a actuar. Adoptó una nueva filosofía. Ver es creer. Entonces inventó el telescopio. Con él vio los cráteres de la luna. Encontró que Venus tenía fases como nuestra luna. Y que Júpiter tiene lunas propias. Pudo ver Marte. Y los bellísimos anillos de Saturno. Con el telescopio, el hombre descubrió el universo y su infinita grandeza. Casi al mismo tiempo, se inventó otro poderoso aparato, el microscopio, que descubrió otro universo, pero infinitamente pequeño. Era un maravilloso mundo lleno de formas extrañas y fascinantes, presentes en las cosas más comunes, tales como la madera, las plumas de las aves, los cuerpos de los insectos y las escamas de los peces. Había escondida una gran belleza en todo. Aún en la más simple gota de agua, se descubrieron las más extrañas formas de vida. Fue la primera incursión del hombre a este maravilloso universo en miniatura. Así, pudo gozar de la belleza simétrica de los cristales. Y se maravilló ante las delicadas formas de los copos de nieve, tan variados, que en miles no hay dos iguales. Las simétricas formas de los cristales escondían el secreto de la existencia del átomo. Claro que los átomos son demasiado pequeños para verlos en el microscopio, pero esto sugirió al hombre que toda la materia debería estar compuesta de partículas aún más pequeñas. Uno de los primeros hombres que exploraron estos mundos en miniatura fue John Dalton, un químico inglés que admitía ya la existencia del átomo. Esto fue a principios del siglo XIX. Creo firmemente que Demócrito estaba en lo cierto. Todo está hecho de átomos. Mi dibujo muestra cómo se agrupan para formar el cobre. En mi opinión, los átomos son como pequeñas bolitas indestructibles, unidas entre sí por alguna forma. Cuando los átomos se agrupan, capa sobre capa, millones sobre millones, forman un pequeñísimo cristal. Y al final, todos los cristales llegan a formar los objetos de cobre que no son tan familiares. También hay átomos para la plata y para el oro. Hay átomos de todas clases. Para el azufre en un fósforo. El carbón de la punta de este lápiz. Átomos para el mercurio en un termómetro. Diferentes átomos para cada elemento. Pero la mayoría de las substancias de la naturaleza son mezclas. El vidrio es la mezcla de distintas clases de átomos. La madera también. Este libro está formado de una interminable serie de mezclas. El secreto de estos compuestos fue descubierto en 1811 por Amadeo Avogadro, científico italiano. Cuando los átomos de distintos elementos se combinan, forman pequeñas masas compactas que yo llamo moléculas. He encontrado también que hay distintas proporciones de átomos para cada clase de molécula. Por ejemplo, si un átomo de oxígeno se combina con dos de hidrógeno, forma una de las moléculas más abundantes en la naturaleza. H2O, agua. Se necesitan billones y billones de moléculas para formar una sola gota de agua. Son tan diminutas que no se pueden ver ni con el más poderoso microscopio. Sin embargo, el microscopio sí revela una importante fase de átomos y moléculas que siempre están en movimiento. Estas partículas de polvo en una gota de agua son movidas constantemente por las moléculas de agua. Fue hace unos 100 años que un microscopio reveló el movimiento constante de las moléculas y los átomos. En una llama, por ejemplo, es el movimiento violentísimo de sus átomos y moléculas lo que la hace caliente. Nuestra piel, mediante diminutos órganos, siente estos movimientos y le producen calor y aún dolor. En este vaso, las moléculas se mueven mucho más lentamente y su temperatura es normal. Aún en un trozo de hielo las moléculas se mueven, pero lo hacen muy lentamente. Es por eso que se siente frío al tocarlo. Los átomos de la flama no se queman, claro. Simplemente se distribuyen de otro modo formando átomos de ceniza y hollín. Para que ustedes puedan ver lo que sucede, aumentaremos los átomos un millón de veces su tamaño. Las moléculas de la flama, moviéndose a tremendas velocidades, chocan contra las moléculas del vítido y le comunican su movimiento haciendo lo mismo con las del hielo. Si se aumenta el calor, las moléculas del hielo se moverán más y más a prisa hasta liberarse unas de otras y el hielo se derretirá. Al aumentar la velocidad, el agua empezará a hervir y las moléculas se desprenderán en forma de vapor. En el vapor caliente se mueven con gran fuerza, tanta que levantan la tapa del recipiente. A esta fuerza se le dio diversos usos originando la era mecánica. y las moléculas se desprenderán y las moléculas se desprenderán Fue también la fuerza del vapor la que movió los generadores para producir energía eléctrica, empezando así la era de la electricidad. Cierto, el vapor era un gran servidor, pero demasiado hambriento y con el tiempo agotaría todo el carbón y el petróleo. Este no era el genio que se buscaba, es más, ni siquiera se había encontrado la vasija en que estaba encerrado. Regresemos ahora a nuestra historia. Lanzando sus redes los científicos al fin encontraron lo que tanto buscaron, lo que querían atrapar. El genio de la fábula, que es nuestro genio de hoy. Henri Pecquerel, científico francés, lo descubrió accidentalmente en 1896. Hoy descubrí algo muy extraño. Accidentalmente dejé un pedazo de uranio en un cajón cerrado sobre una plaja fotográfica envuelta. Al revelar la plaja encontré que estaba velada. Aparentemente, el uranio la veló, a despecho de la oscuridad y de la envoltura. Este uranio parece poseer cierta misteriosa actividad que le hace emitir radiaciones desconocidas. Ser extraordinario. Becquerel había descubierto la radioactividad. Pierre y Marie Curie, otros dos científicos franceses, se interesaron mucho por este fenómeno. Y mientras buscaban la fuente de las radiaciones del uranio, descubrieron un nuevo elemento que lanzaba rayos aún más fuertes. Mira, nuestro nuevo elemento. Emide tantas radiaciones que brilla en la oscuridad. Lo llamaremos... Radium. El radium resultó ser una misteriosa fuente de energía que no tenía trazas de agotarse. Esto era contra todas las reglas científicas de aquel tiempo. ¿Cómo podía una masa tan pequeña contener tanta energía? Este misterio revolucionó los cimientos mismos de la ciencia. Fue en 1905 cuando Einstein lo explicó mediante una nueva ley. Su teoría afirmaba que toda masa contiene una inmensa cantidad de energía. E es igual a energía. M es igual a masa. C al cuadrado es la velocidad de la luz multiplicada por sí misma. C al cuadrado es un número tan elevado que, aun multiplicado por una cifra muy pequeña, nos dará por resultado una gran cantidad de energía. Esta es una explicación científica que entenderemos mejor a través de nuestra fábula. Einstein, como el pescador, encontró una poderosa fuerza dentro de una pequeña vasija. El radium libera una pequeña cantidad de energía por segundo en sus radiaciones y contiene tal cantidad de energía que estas radiaciones no se agotan en miles de años. Estos rayos son en realidad fragmentos de átomos. Por lo tanto, el átomo ya no podía considerarse la partícula más pequeña de la materia. Entonces, ¿cómo estaba constituido? En 1911, Lord Ernest Rutherford, científico inglés, dio la primera clave. Hoy, durante mis investigaciones sobre el átomo, coloqué una pequeña cantidad de radium dentro de un bloque de plomo. El plomo absorbía todos los rayos, excepto los que podían escapar a través de una pequeña abertura. Construí lo que podría llamarse un rifle atómico. Para poder ver los proyectiles, usé una pantalla fluorescente. Como blanco, utilicé una delgadísima hoja de oro. Pero lo increíble. Los proyectiles pasaron a través de la hoja de oro como si no existiera. Era como dispararle a un fantasma. Me asombré verdaderamente, porque la hoja de oro era un sólido muro de 2.000 átomos de espesor. Así que los átomos no son sólidos como pensábamos. De pronto, inesperadamente, uno de los miles de proyectiles rebotó. Había pegado contra algo sólido. El núcleo de los científicos fue más allá y empezaron a investigar el núcleo en sí. Encontraron que está formado de pequeñas partículas eléctricas que llamaron botones, que quiere decir partículas primitivas. Aún otras partículas en el núcleo. Estas no tenían electricidad, son neutrales, por lo que se les llamó neutrones. Al fin, la estructura del átomo dejó de ser un misterio. ¡Qué asombrosa es la naturaleza! ¡Hay incontables sistemas solares en todo! Existe un universo entero en la punta de un lápiz. En este punto, hay billones de veces más átomos que personas en el mundo. Hay muchas clases de átomos. Es interesante ver cómo varían de un elemento a otro. Empecemos con el número uno, el más simple. Un protón y un electrón forman el elemento hidrógeno, que es un gas muy ligero. Para mantener un perfecto equilibrio eléctrico, la naturaleza planeó que si el núcleo tiene dos protones, haya dos electrones girando a su alrededor, como en el gas helio, cuyo núcleo también contiene neutrones. El átomo de carbón está compuesto de seis protones y seis electrones, además de algunos neutrones. Dieciséis y dieciséis, el de azufre. Veintiséis, fiero. Cuarenta y siete, plata. Setenta y nueve, oro. Noventa y dos, uranio, el famoso elemento radioactivo. Cuando un núcleo contiene demasiados protones y neutrones, se vuelve inestable y libera pequeños fragmentos. Esto constituye las radiaciones. Los rayos no pueden ser oídos, vistos ni sentidos. Se usa el contador Geiger para denunciar su presencia por medio de leves sonidos. Les mostraré un aparato especial llamado cámara de niebla con el que podremos observar estos rayos a simple vista. Contiene una pequeña porción de radium que libera gran cantidad de fragmentos atómicos. Claro que los fragmentos no se ven, pero observaremos su trayectoria en cada columnita de vapor. De cada átomo se puede desprender solamente un fragmento. Pero hay tantos átomos que esta actividad podría continuar indefinidamente. Podríamos comparar un átomo radioactivo con una pequeña ratonera. Ambos contienen energía. Las ratoneras en esa mesa representan los átomos en un fragmento de radium. A cada momento, una de ellas se descarga liberando una pequeña cantidad de energía. Pero no se puede usar el radium como fuente de poder porque sus átomos no liberan suficiente energía a un mismo tiempo. La naturaleza sí conoce todos los secretos del átomo. Desde el principio del tiempo ha usado la energía atómica para gobernar el universo y encender las estrellas. El mejor ejemplo es nuestro sol. Estas enormes llamarradas provienen de grandes fuegos atómicos que arden en su interior. Si estos fuegos no fueran atómicos se consumirían en unos miles de años. Pero es tal la cantidad de energía que producen sus átomos que el sol continuará brigando por billones y billones de años. Durante mucho tiempo solo la naturaleza supo cómo abrir la vasija que contenía la poderosa fuerza. Pero al fin el hombre descubrió el secreto. El pescador usó su cuchillo y el hombre encontró también el instrumento apropiado. En 1938 en Berlín, Alemania fue una vez más el uranio el que facilitó el maravilloso descubrimiento. Otto Hahn y Fritz Strassmann bombardeaban los átomos del uranio usando neutrones como proyectiles. Encontraron que los neutrones son el proyectil ideal para este caso porque al no poseer carga eléctrica podían seguir un curso recto sin ser desviados. Finalmente uno de los proyectiles alcanzó un núcleo y lo dividió en dos. La fisión atómica se había realizado pero sucedió algo más. Dos neutrones habían sido liberados del núcleo bombardeado. Un proyectil fue usado para dividir un átomo y dos nuevos se crearon en el proceso. Ahora tenemos dos neutrones que dividirán dos átomos. Este es el más asombroso experimento la reacción en cadena del uranio. Ahora veámoslo con las trampas que representarán a los átomos. Haremos una reacción en cadena usando estas dos pelotas de ping pong como neutrones. Estos neutrones serán liberados cuando se divida el átomo. Cada una de las trampas será un átomo. Están ya cargadas y listas. Para empezar la reacción en cadena necesitamos un solo neutrón que haga saltar una sola trampa. Las pelotas que salten harán saltar cada una a otras dos que a su vez harán lo mismo. Ustedes ya se imaginan lo que pasará. Vean. La reacción atómica en cadena actúa exactamente del mismo modo. Un neutrón es suficiente para empezar. El genio atómico había sido libertado y su fuerza devastadora era una grave amenaza. todos pensamos que tal vez hubiera sido mejor que la energía atómica no hubiera sido nunca descubierta. Somos como el pescador que se asustó al ver al genio y que también deseó nunca haber encontrado la vasija. ¡Tú, miserable insecto, morirás! ¿Por qué? ¿Por qué? Pero nuestra fábula tuvo un final feliz. El pescador encontró la manera de hacer un amigo de su enemigo. Y afortunadamente la ciencia ha hecho lo mismo. Una explosión atómica es algo más que una amenaza. Es también un gran desperdicio de calor y radiaciones. Para utilizar esta energía hay que hacer más lenta la explosión. Ahora les explicaré cómo. Con las pelotas de ping pong podemos hacerlo disminuyendo la velocidad de la cámara. la reacción en cadena se verifica en un mayor lapso de tiempo que es en realidad un horno con paredes de concreto que no dejan pasar el fuego atómico. Se usan bloques de uranio como combustible. para hacer más lenta la reacción se insertan varillas que absorben neutrones. Estas varillas actuando como amortiguadores ponen fuera de acción determinada cantidad de neutrones lo que disminuye el número de átomos divididos y permite al reactor funcionar por largo tiempo y a una temperatura uniforme. Con la reacción en cadena bajo control podemos utilizar el inmenso poder del átomo. El calor se transmite a un líquido contenido en la cañería que pasa a través del reactor. Este líquido se convierte en una corriente de vapor casi interminable. Vapor que significa poder. pero esto no es todo. El reactor atómico tiene el mágico poder de volver radioactivos a muchos metales. Por ejemplo, un pedazo de hierro expuesto a la lluvia de neutrones dentro de un reactor se vuelve radioactivo. Así se pueden crear elementos artificialmente radioactivos muy útiles para la ciencia y la medicina. Reactor atómico nos da la oportunidad de convertir el átomo en nuestro mejor amigo. El genio atómico atenderá nuestras súplicas y como en la fábula nos concederá tres deseos. A nosotros nos toca decidir qué pediremos, qué es lo que más necesitamos. En la actualidad el petróleo y el carbón son nuestros combustibles principales. Sin embargo, de seguro que llegará un día en que se agotarán. así que lo primero será pedir fuerza. Aquí con esta mano les daré la fuerza del fuego mágico del átomo. El fuego atómico es una fuente casi inagotable de calor que nos producirá electricidad. Fuerza eléctrica para nuestra moderna civilización. El átomo impulsará nuestros barcos y el submarino atómico ya en uso. El fuego atómico calienta aire del mismo modo como calienta el agua y se convertirá en el alimento de los aviones cohete. Con la ayuda del átomo será posible un aeroplano que dé varias vueltas al mundo sin aterrizar para tomar combustible. con el tiempo será la fuerza atómica la que impulsará las naves del espacio. ya no usaremos el carbón y el petróleo para producir energía porque ahora tenemos una nueva fuente de poder limpia silenciosa y abundante. El carbón y el petróleo se podrán usar para cosas más útiles como plásticos tintes textiles y medicinas. La humanidad ha sufrido siempre hambre y dolencias así que pediremos mejores alimentos y salud. Con esta mano les daré los rayos mágicos que emanan del átomo. Aquí están son suyos para lograr mejores cosechas y curar enfermedades. Son rayos mágicos en verdad porque por ejemplo una aguja artificialmente radioactiva se puede encontrar fácilmente en un pajar. Las sustancias químicas radioactivadas nos enseñarán literalmente cómo crecen las plantas y cómo se alimentan del suelo. De este modo la ciencia ayudada por estos conocimientos podrá mejorar y aumentar las cosechas. El mismo procedimiento aplicado a los animales proporcionará mejor y más abundante carne. y así el átomo creará más y mejores alimentos para la creciente población mundial. Estos mismos rayos son los instrumentos de la medicina atómica. Por ejemplo, el sodio radioactivo se usa para medir la velocidad de la corriente sanguínea en el cuerpo humano. Se inyecta en el brazo y el contador Geiger marca el tiempo que tarda en llegar al corazón. Es una gran ayuda para el reconocimiento de la víscera cardíaca. En las enfermedades de la glándula quiroides el yodo radioactivo al ser ingerido en una poción atómica es atraído por esta glándula y se concentra en ella. Con la ayuda de un contador Geiger especial se marca el tiempo que tarda en hacerlo y se obtiene además una imagen precisa de la glándula y su localización. Los elementos radioactivados pueden curar también. por ejemplo el fósforo alojado en los huesos puede curar ciertas enfermedades de la sangre. El enfermo lleva consigo su tratamiento aún mientras trabaja o duerme. Y tenemos también el cobalto radioactivo de la famosa bomba de cobalto pero esta es una bomba amiga que se usa para combatir una terrible enfermedad el cáncer. Ahora nos resta pedir lo que es y será para todos quizá lo más necesario. Muchas leyendas cuentan cómo la tercera petición llegó a lulificar y destruir los beneficios de las otras dos. El grandioso poder del átomo nos ha dado la fuerza para mejorar o destruir nuestro mundo. Entonces el último deseo será simplemente que el átomo sea siempre nuestro amigo. Los grandes pensadores del pasado nos dejaron una rica herencia de conocimientos y nunca pasó por su imaginación que lo que ellos lograron con tanto sacrificio pudiera algún día significar nuestra destrucción. Así que está en nuestras manos el utilizar con inteligencia los tesoros del átomo para que el mágico toque del genio se extienda por todo el mundo y proporcione sus beneficios a la humanidad entera. Los grandes científicos creyeron ficiarnos con el descubrimiento de la energía atómica. Empleémosla pues para el bien y nuestro tercer deseo se hará realidad. Entonces sí podremos llamarle nuestro amigo el átomo. y el átomo el átomo el átomo y el átomo de la energía